El productor de televisión Ricardo Morán anunció mediante sus redes sociales que logró inscribir a sus hijos en la RENIEC, quienes fueron reconocidos por su partida de nacimiento y próximamente contarán con su DNI. Esto en el marco del fallo del Tribunal Constitucional que ordenó a la RENIEC permitir su inscripción.